Por mi parte, yo convivía por entonces con una mujer a la que guardaba fidelidad, la había conquistado en mis locas aventuras. Entonces experimenté la diferencia entre el amor conyugal que fructifica en los hijos y la unión lastiva que rechaza a los hijos, aunque una vez nacidos se les quiera. Por otra parte, también consultaba a los impostores cuyos horóscopos reprueba la piedad cristiana. Por eso es bueno confesarte, ten misericordia de mí, Señor, sana mi alma, porque he pecado contra ti. Por entonces me hice tan amigo de un antiguo condiscípulo que su amistad era para mí más deliciosa que todos los placeres de aquella época y se fundamentaba en parte por el interés en los mismos estudios. Hasta había logrado yo apartarle de la fe cristiana, interesándole por las supersticiones perjudiciales que yo seguía. Pero he aquí que de repente enfermó y estuvo mucho tiempo sin sentido, bañado en un sudor de muerte. Se le administró el bautismo en estado de inconsciencia, temiendo por su vida. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Mejoró poco a poco y tan pronto como le pude hablar, intenté reírme de su bautismo, creyendo que también él se reiría conmigo. Pero mi amigo, mirándome horrorizado como si fuera un enemigo, me atajó y con admirable libertad de espíritu me dijo que si quería seguir siendo su amigo, no hablase de esa manera. Pocos días después, estando yo ausente, le volvió la fiebre y murió. ¡Qué terrible dolor para mi corazón! Cuanto veía a mi alrededor me entristecía. Le buscaba por todas partes y ya no estaba. Tenía el alma atormentada y triste. No sabía qué hacer conmigo mismo. Pero debo decir que, más que a mi amigo, amaba yo mi propia vida. No sé qué raro sentimiento había nacido en mí. Sentía un gran tedio de vivir y a la vez un terrible miedo a la muerte. Mas no en vano corre el tiempo. Y poco a poco fue cediendo mi dolor y dando paso al consuelo de placeres y diversiones con otros amigos. Recuerdo que a los 20 años, poco más o menos, cayó en mis manos un escrito de Aristóteles. Al comentarlo con otros, me decían que a duras penas habían logrado comprenderlo. A veces ni siquiera con auxilio de maestros cultísimos. Lo leí y lo entendí yo solo. Sin ayuda de maestro, entendí todo lo que leí sobre retórica, dialéctica, geometría, música y aritmética. Pero ¿de qué me aprovechaba aquel ingenio fácil? Si seguía pensando que tú, Señor Dios, verdad plena, eras un inmenso cuerpo luminoso del que yo era una insignificante partícula. Mucho más provecho obtenían los que quizá poseían un ingenio más tarde y, sin embargo, estaban cerca de ti, seguros en el nido de tu iglesia, echando plumas y creciéndoles las alas de la caridad con el sano alimento de la fe. Porque nuestra fortaleza, cuando es solo nuestra, es debilidad. A lo largo de los nueve años aproximadamente, en que presté oídos a los maniqueos, había estado esperando con gran anhelo la llegada de cierto obispo maniqueo llamado Fausto, de quien todos se hacían lenguas sobre su buen decir. Pero yo sabía distinguir bien entre la oratoria y la verdad real. Y lo que a mí me interesaba era la verdad. Lo que me importaba era el contenido doctrinal que me ofrecía aquel famoso Fausto. Cuando pude hablar con él, le presenté algunos problemas, a fin de que despejara las dudas que me tenían angustiado. Fausto, con toda la modestia del mundo, no se atrevió a cargar con tanta responsabilidad. De sobra conocía su ignorancia en tales temas. Esta fue la causa de que aumentara mi desconfianza en los demás doctores maniqueos, visto que el más famoso de todos no había sido capaz de aclarar mis problemas. Por ello, todo el empeño que yo había puesto en progresar dentro de la secta, cayó por tierra definitivamente, aunque no hasta el punto de separarme de ella para siempre. Fue obra tuya, en favor mío, la sugerencia que me hicieron de ir a Roma, donde, según decían, los estudiantes eran más disciplinados. Allí enseñaría lo que enseñaba en Cartago. Mi madre lloró amargamente mi partida. Yo la engañé. Ella me acompañó al puerto y se negaba a volver a casa sin mí. La llevé a la ermita de San Cipriano y me escapé por la noche a hurtadillas. Y mi madre se quedó en tierra, rezando y llorando.